hola estamos aquí desde el colegio franciscano palermo de san jose queridos padres de familia la meta de este año es lograr una participación democrática alta con los padres de familia y le invito un tinto para este 11 de febrero que vamos a tener la asamblea asamblea perdónenme que les voy a decir de obligatorio cumplimiento porque sólo exige la norma para la elección del consejo de padres todavía hay grados que no han pasado candidatos y en algunos grados sólo hay uno queremos democracia queremos participación en el consejo de padres recuerden que del consejo de padres salen dos padres de familia al consejo directivo yo los invito además ese día a las siete de la mañana el 11 de febrero iniciamos con la asamblea haremos todo este proceso democrático como lo hemos venido demostrando en toda la publicidad que hemos hecho a través de los medios de comunicación vamos a tener el día y supieran cuánta información entregamos nosotros ese día con pruebas y evidencias de lo que nos envía el estado venga y le cuento cómo funciona este colegio y qué resultados obtienen es un placer ver los padres de familia los desafíos que cada día los papás las mamás estén más con nosotros ayudando a sacar a sus hijos adelante dios les bendiga